Hey, buenas, ¿cómo estamos? Primer vídeo de cromos comentados, ¿eh? ¿Qué tal? Tenemos aquí cinco sobrecitos para ver del Mundial de Qatar A ver qué nos toca hoy Bueno, como ya podéis ver cinco No hagáis la rima, por favor Vale, vamos a abrir el primero Vamos, vamos, vamos A ver qué nos toca Uh Uh Creo que se es Musiala No, no es Musiala, pero tiene bastante Tiene el pelo bastante parecido Tilo Kerer de Alemania Estadio 974 Qué nombre más original Madre mía Parece un típico estadio genérico del FIFA No, hasta el FIFA tiene más calidad en los nombres que él Anda, Lautaro Eiji Kawashima No sé quién es ese pavo Medejicano, Carlos Rodríguez Vale, bastante mal el primer sobre Quitando el señor Lautaro Martínez A ver Es un portero No es un portero Corea del Sur Chul Hong No le conocen ni en su casa Un iraí Tampoco le conocen Iri Subaba Famara Diediu Y Jordana Diu Este sobre que era El peor sobre que he visto en mi vida Vamos a ver Qué lamentable Bueno, vamos a abrir el tercer sobre A ver Qué nos toca Vamos, ábrete sobre, por favor Vamos, vamos, vamos Uh, no, Suiza no No, en bolo no Pesadillas de España Brill en bolo Otro portero australiano En serio Se me acaba de caer la cámara Perdón Anis Slimane Anda, coque Bien, para contrarrestarle esa Esa fuerza Esa fuerza de Suiza Uh, Dinamarca Que Asper Schmeichel Uno de los mejores porteros del mundo Venga Que quedan dos Vamos a ver Vamos, ábrete, ábrete, ábrete A ver Uh Cuidadito Eso creo que es un estadio César Montes De México Otro mexicano Bigford El portero Brazos cortos El inglés Cuidado, ¿Portugal? Estoy viendo Portugal Ah José Fonte Podría haber sido algo mejor Unai Simón Buen portero de España Bien, bien Vamos, el siguiente, el siguiente Ahmad Binali Estadio Eh, otro estadio del mundial Venga El último El último por hoy Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ábrete Ese tiene una pinta de ser de Irán No, de Túnez ¿Cómo voy a ir Túnez al mundial Linoir Italia Hamza Machu Otro de Australia En serio Otro de Australia Para afuera Sácale ya Matias Vecino El último es Dorado Tiene pinta de ser bastante bueno Ah, no Ese Ah Francia 2018 Está bien Yo creo que sí que está bien Mbappé Pinche Mbappé Y Un polaco Para terminar Hombre, no he estado ni tan mal los cinco sobres que hemos abierto hoy Me han gustado bastante Hola Hasta aquí, la verdad Espero que os haya gustado el vídeo Suscríbete si te ha gustado, por favor Dale like Comenta qué te ha parecido el pack opening de hoy Y nada Hasta aquí Chao Chau 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 Gracias por ver el video.